¡Suscríbete al canal! De lunes a viernes, busca la palabra clave y llama al número que aparece en pantalla. Gracias, lo esperamos. Estaba pasando una intersección, cuando de repente un auto se pasó la luz roja y me chocó. Cada día recibía una nueva factura médica. La compañía de seguros no me pagaba nada. Vi los comerciales de Jacob en la televisión, así que le llamé a Jacob. Recibí muy buena atención. Estoy muy contento con los resultados. Fue la mejor llamada que puede haber hecho. Llama a Jacob. Call Jacob. Call Jacob. Call Jacob. Call Jacob. Accident or injury. Call Jacob. I'm Ronnie. Call Jacob. Es usted de estas personas que está limitando su vida cotidiana por sufrir dolor de rodillas, problemas al caminar o simplemente le cuesta trabajo moverse igual que antes, no se lo permita. Spectrum Medical Group tiene más de 20 años ayudando a eliminar dolor de rodillas y sin cirugía. Estamos tan confiados de nuestros resultados que le garantizamos mejorías en tan solo dos visitas o simplemente no lo aceptaremos como paciente. Padece de artritis, cartílago dañado, tendonitis, bursitis o dolor a causa de la fricción hueso con hueso, también lo podemos ayudar. Cuando yo llegué aquí con este doctor estaba completamente mal. No podía, no podía dar paso. Traía las dos rodillas malas. Un año completo que ya regresé a mi vida. Me he recuperado casi al 100%. Tomar diariamente pastillas para el dolor o costosas cirugías quizá no sea la mejor solución. Mejor haga una cita con Spectrum Medical Group, reconocido como los expertos en eliminar dolores crónicos. 866-673-8770 ¿No tiene fondos para cambiar su techo? Casa Nova le ofrece un techo nuevo con 50 años de garantía y pagos desde 150 al mes. Llame ya. Atención amigo discapacitado que ya no trabajas con médica. Disability es un programa del Seguro Social que paga cheques mensuales a personas discapacitadas que trabajaron legalmente y pagaron sus impuestos. Este pago es tu derecho. Casa de la Justicia te ayudamos a conseguirlo sin que salga un centavo de tu bolsillo. Para ganar tus pagos de Disability hay que llamar 1-800-840-4040. 1-800-840-4040. Casa de la Justicia te ayudamos a conseguirlo sin que salga un centavo de tu bolsillo. Puede serte el día. Dicen que las cosas más hermosas no se ven con los ojos, sino con el corazón. Food for the Poor crea un hilo invisible que enlaza nuestro corazón a nuestras raíces hispanas. Nos conecta con los niños en Latinoamérica y el Caribe. Y hoy tenemos la oportunidad de ser las respuestas suplegarias. Únete al programa de ayuda a la niñez de Food for the Poor. Con tu donación mensual podrás brindarles alimento, educación y atención médica personalizada durante todo el año. También tienes la opción de apadrinar y mantener una comunicación directa con un niño. Llama ahora. Los niños en Latinoamérica y el Caribe son parte de nuestra historia. Comparte tu corazón. Porque lo que nos une a Latinoamérica es el amor. Food for the Poor. Unidos en la obra de Dios. Iba a recoger a mi hijo en el carro. Me chocaron. Al seguro se iba a hacer cargo del carro, pero no de mis gastos médicos. Y yo no tenía para pagar. Tenía una tarjeta de Jacobin Myers que mi amiga me había dado y decidí llamar. Muy amable el joven que me atendió. Le llamé a las 10 de la noche. Él rápido tomó todos mis datos. Y que al siguiente día tenía mi caso abierto. Del 1 al 10 yo a Jacobin Myers le daría el 10. A los abogados de Jacobin Myers. Este lunes él quiere irse con otra. Mi mujer solo pone una condición para darme la libertad. Conocerte. Pero su mujer le tiene preparada una sorpresa. ¿No se da una vueltecita? Ay señora, por favor. Porque en este apasionante juego. Usted es el nuevo. Ay Dios mío. Todo se vale. Silvia Pinal. Muchas gracias por liberarme de él. Romperá todas las reglas en Viva el Amor. Este lunes a las 8 de la noche aquí en Canal 22. Me dedico a manejar camión. Desde estar mucho tiempo sentado manejando sentía muchos dolores en mis rodillas. Lo que son las muñecas, las coyunturas al estar trabajando, los codos, la espalda. Yo era una de esas personas que sufría, pero eso cambió porque tomo Omega Excel todos los días. Es natural, poderoso y efectivo para el alivio de articulaciones. Si tú tienes dolores, ya sea en las rodillas, en los hombros, en los codos, Omega Excel podría ser la solución. Llevo tomando Omega Excel un año y a mí me ha funcionado muy bien y les invitaría a que lo prueben. Me ha cambiado la vida para bien. Mis rodillas, mis articulaciones muy bien, ya no me molestan. Tenemos una oferta Omega Excel para todos ustedes. Compra una botella de Omega Excel y obtén una segunda botella gratis. Son dos botellas por solamente $39.95. Además, vas a recibir una botella de vitamina Excel D3 absolutamente gratis. Llama ahora para esta oferta especial de Omega Excel. Estoy feliz, contento, porque mucha gente me visita. A diario me llaman. Es más, me llama una señora y me dice, Ay, Indiecito, en mi hogar todo ha sido bonito, todo ha sido bien, pero un momento hubieron dificultades y yo le quiero decir a la gente que hasta en los hogares debe de haber altibajos, porque si es perfecto, perfecto, también la gente se aburre, se deprime, porque no hay nada que hacer. Tiene que haber dificultades para buscarle soluciones, pero que haya soluciones porque hubieron problemas, no porque otro se los buscó, como en tantos hogares pasa. Eso puede estarle pasando a usted, que su hogar se lo están dañando, se lo están destruyendo, por culpa de la envidia, Wittotos. Si te chocaron y saliste lastimado, salir adelante es muy costoso, pero a ti no te cuesta nada si llamas a los defensores. No te cuesta tiempo, te atendemos en menos de 10 minutos. No te cuesta esfuerzo, hablamos español y tenemos más de 35 años de experiencia. Y no te cuesta dinero de tu bolsillo. Nuestros abogados podrían conseguirte el arreglo de tu auto, el pago de tus gastos médicos y la máxima compensación. 1-800-636-3636. ¿Qué me siento mal, pero qué le puedo hacer? Canal 22. K-W-H-Y. Los Ángeles. Cinco de la mañana y un felito, ya arrancamos con toda la buena vibra, la Vale Show. Muy buenos días. Qué delicia que estás con nosotros. Acompáñame junto al mejor equipo mañanero y deja que te hagamos reír, recordar, soñar, pensar, cantar, bailar, gozar y mucho más. Ricky Martin, ¿cómo estás? Ay, las estrellas más chingüengüenchonas siempre pasan por aquí. En la Nueva Cali 939 te acompañamos de sol a sol con éxitos y mucho más. People are always asking me, ¿por qué? ¿Por qué hago este trabajo? Dos palabras vienen a mí. Una es responsabilidad, la otra es purpose. Es tan inspirador hacer investigación que impacta las vidas humanas. Stand Up to Cancer ha sido un partner crítico en avanzar la investigación para el cáncer. La investigación de cáncer salve a las vidas. Por favor, ayúdennos a luchar en esta batalla contra el cáncer. Canal 22 La Voz de Tu Ciudad KWHY Los Ángeles Este es un programa pagado. KWHY Canal 22 No se hace responsable por la información ni tampoco por las declaraciones contenidas en este programa. KWHY Canal 22 no necesariamente respalda los productos o servicios en el presentados. La Voz de Tu Ciudad